Hola mi gente, en el blog de FitCook vamos a estar hablando de lo que es la hidratación y unos tips bien interesantes para que, miren, hidratemos nuestro cuerpo que eso es, miren, muy saludable y tiene muchos beneficios, así que quédate ahí Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo blog de FitCook para vida de nosotros Soy la chef Micta Morales, yo soy la chef nutricional de FitCook y hoy vamos a estar hablando de la hidratación Lo importante que debe ser que nos hidratemos y es una pregunta que muchas personas me han hecho Micta, ¿cuánto agua debo de tomar? Micta, yo no bebo mucha agua, ¿qué hago? Pues miren, vamos a darle unos tips así rapiditos de esos que son cosas fáciles Quizás no sabemos, ¿verdad? El cuerpo necesita agua para sobrevivir Así como las plantitas necesitan agua, nosotros también necesitamos agua para vivir Así que imagínense, nuestro cuerpo, dicen que es agua, pero nosotros le tenemos que dar porque estamos botando, estamos sudando, estamos haciendo todas esas cosas pero también necesitamos, miren, hidratarnos todo el día Pues miren, ¿cuáles son los beneficios para hidratarnos? Aunque tú piensas que hidratarnos, agua, ¿qué nos va a beneficiar el agua? Pues miren, para muchas cosas Nos beneficia para lo que son los músculos, el corazón, los riñones, la piel, el cerebro O sea, hay muchas cosas que nos beneficia el agua, el estar hidratados Ok, ¿qué debemos hacer? Pues miren, a primera hora, lo que usted debe hacer es tomarse su vasito de agua Lo primero que usted va a hacer, la primera hora que usted se levantó, su vasito de agua Ese es el primero, el primer truco Rápido, vamos a beber agüita, nos lavamos los dientes, agua Una botella de agua en la cartera Vienen muchos envases súper lindos, siempre tenemos que ver los envases que estamos usando para el agua En la cartera, agua fresca, estamos en la calle, ahí tenemos nuestra agua ¿Ves? Que eso es un truquito El té, mi gente, aunque no lo pensemos, si el té nos ayuda, nos hidrata Té de manzanilla, té verde, nos da vitaminas y minerales Nos estamos hidratando ¿Cuándo podemos tomar té? Mire, por la mañana, al mediodía, por la noche, en todo momento Así que eso es un truco también que podemos hacer Así que podemos tomar té y eso nos hidrata y nos da vitaminas Las infusiones de frutas ¿Qué son las infusiones de fruta amigda? Pues miren, esos son los jugos verdes ¿Se acuerdan que en el segundo vlog les dije Les hablé sobre cómo hacer un jugo verde Demasiados beneficios tiene el jugo verde Eso es una infusión de fruta Tiene frutas y tiene vegetales Así que ahí, cuando hacemos esa mezclita de ese jugo De esa infusión, le estamos poniendo agua Así que ahí también nos estamos hidratando Frutas y verduras Las frutas y verduras saben que también contienen agua Vamos a estar en la meriendita, unas frutitas No excedernos, por favor, como siempre yo le he dicho No nos excedamos de lo que es la porción Porque si nos excedemos ya se les fue la nutrición O sea, se les fue la nutrición que estábamos ahí Lo saludable, se fue Así que siempre teniendo la porción adecuada Así que en las frutas y en los vegetales También tenemos, nos hidratamos de esa manera No cafeína Cafeína me refiero a estos teces que contienen el café Cafeína Y el café también contiene cafeína O sea, no bebamos, hay muchos cafeteros Nos gusta el café Pero no bebamos tanto café ¿Por qué? Nos deshidrata Nos va a mandar al baño Y ahí estamos botando otra vez O sea, que el café, si toma mucho café Nos va a deshidratar Así que no beben, no consumen mucho café Si no nos gusta, pues no, gracias Sí, así que una tacita de café Es suficiente para estos cafeteros que les gusta ¿Cuánto debemos de tomar de café? Pues mira, de 8 a 10 vasos Es lo excelente Diario, así que mire También tú sabes que otra opción Que se me olvidó, que no les había dicho Tienen el agua, no el mal, verdad Estamos cansados, como que de esa aguita así Yo las vi, también les hice un blog De una aguita con frutitas Pues mire, también podemos hacer eso No excederse, por favor De lo que son las azúcares Le estamos metiendo frutas No les metamos como, vamos a un ejemplo Una taza y media de frutas en aquí Porque ya tenemos azúcar Ese nos fue el azúcar Lo que hacemos es ponemos unos poquitos De una aguita de menta Una fresa, una piña Y si quieren dulzarlo un poquito Pues usamos este Esplenda O un poquito de miel Si quieren dulzarlo Si quieren hacer un Un poquito así Con frutitas y todas esas cosas Para cambiar el sabor al agua Porque a veces nos cansamos Hay un blog también de eso Se supone que nosotros Nuestro cuerpo, verdad Siempre les he hablado de las azúcares Todo lo que Lo que Lo que Lo que Así que vamos a ver las etiquetas Siempre 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 No excedernos de las frutas Aunque tú dices frutas Que va a tener de azúcar Pero así tiene También hablamos de eso En un blog Así que Denle un repasito A todos los blogs Que hemos hecho Este Estamos empezando ahora Otra vez Hay mucha gente Que se quitó en verano Y ahora empieza Así que Vamos a darle Rewind Al cassette Como dice Y ver todas esas cositas Que ya yo he tirado He hecho Que nos puede ayudar Que siempre nos ayuda Y es bueno Repasarlo un poquito Así que Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Acuérdense que siempre Debemos de hidratarnos Y Estamos en Puerto Rico Y el El clima Ya usted sabe Que aquí el clima Es demasiado De caluroso En otros sitios también Verdad que tenemos Muchos seguidores De México De Colombia Así que Un saludito A toda esa gente De Estados Unidos También Que nos están siguiendo Y Así que Nos tenemos que hidratar Mi gente Siempre Porque bueno Para nuestro cuerpo Y Vamos a vivir En plena salud Así que Salud mi gente Y que tengan Un excelente semana Acuérdense Que darle like Si te gustó este video Y compartir Y para que siempre Todos los domingos Te de un recordatorio Mire De la campanita Suscríbete Y ahí siempre Te va a enviar Un recordatorio Que Chef Vigda Ya puso Un videito Así que Se me cuidan Excelente semana Y Los veo En la próxima Chao Yo Chao Choo 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 Gracias.